El centro integrado de esta crisis de Teta emanó en ruas positivas de COVID-19, y ahora no se han resurgido, no se han resurgido, y a la aldea avanza, suco, Bairro Pite. Equipas son los testes más en la comunidad, y a la aldea referencia. El programa de registro de testes suave, y a la equipas que organizan el capítulo de la Perumnaz, Bairro Pite, y a la Comunidad de Barac Maclacoy participa, y a la Tauk, y a la SESHOTU. Sefi Aldea Avanza, Emilia de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de esta crisis de Tauk, y a la Comunidad de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de la Comunidad de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten, más que ya avisa una de las comunidades que tuvieron testes más en la comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten, más que ya avisa una comunidad de Sira trauma no Tauk. El centro integrado de Jusateten. Gracias por ver el video.